¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy venimos rodando por las bonitas calles de la Ciudad de México con un contingente más mediano porque hoy es el último día de los Vento Days, estos eventos que organiza la marca Vento para que se haga una convivencia chida, pruebes las motocicletas en cartódromo y hay una copa, una división de carreras que se llama Rocketman Cup y hoy es la gran final, hoy vamos a conocer quién es el ganador de la Rocketman Cup y pues vamos en camino en el contingente, yo la verdad me fui de los últimos en salir para ir un poquito más, con más holgura, un poquito menos tensos, un poquito más rápidos pero pues ya vamos hacia el cartódromo de Iztapalapa así que los veo cuando estemos ahí amigos, así que vamos Bien amigos, hemos llegado por fin al cartódromo de Iztapalapa vean aquí está atrás mío, la verdad es nuevo creo, lo acaban de pavimentar nunca había venido pero se ve bonito creo que aún no está 100% curado, bueno es lo que me estaban diciendo ahorita mi amigo Guido que está corriendo en la Rocketman Cup pero pues vamos a ver qué podemos observar aquí en este último Vento Days a ver a quiénes nos encontramos y pues pasarla bien, ese es el motivo principal de estos eventos convivir, pasarla bonito y vamos a ver qué nos encontramos algo que me gusta bastante de este tipo de eventos que organizan las marcas es que me encuentro a mis amigos y colegas que también hacen contenido sobre motocicletas ese día mi amigo Sky Chris estaba haciendo un en vivo y pues llegamos a colarnos también nos encontramos a mi buen amigo Charlas Moteras, BitMotoblog, Dogmaster Motoblog y a muchos más amigos que van a ir viendo en el transcurso de este video brocito Andy Castillo bro por favor enséñanos esas gafas que yo ya las había visto están bien chidas a ver pero espera, modo pro esto es modo pro modo pro, modo pro, ahora modo ñoño modo godín modo godín boy no, mejor póntelas póntelas mira, y es que si no güey te las pones aquí y mi barrio me respalda y te respalda tu barrio no, están bien chidas ¿de qué marca son? son Brolins HD aviéntate el speech a ver los encuentran en pasar de silencio pero también han ido a los eventos como Expomoto, Sim allá, bésalos, bésalos la verdad divisa, divisa muy buenos, eh, muy buenos está bien chido, a ver déjame los pongo yo los pongo los pongo los pongo mucho, aquí hay un mercado los acuerdos aquí en el mercado de Santa Motos brolins igual hiciste en ahí HD, a ver me los voy a, los voy a colocar igual hiciste en ahí ¿qué tal amigos? son nervios están bien chidos mi buen amigo Andy Castillo que se dejó caer acá el evento vean por aquí había visto al buen Guido que ya estaba preparándose ah sí, ya lo vi ya lo vi vamos a buscarlo que ya se está preparando para competir vean aquí tenemos al futuro Valentino Rossi Valentino Rossi y Marc Márquez ¿cómo estás amigo? ¿estás nervioso? ya estás preparándote ¿no? ya me estoy armando ya para entrar para poder ganar la Copa Pistón ¿o cuál es esta? la Rocketman Cup perfecto amigo perfecto pues mucha suerte y ahí te vamos a estar apoyando amigo va perfecto y bien amigos pues vamos a entrar un ratito a pista ya comimos bastante rico vamos a dar una ellos lo llaman carrera de influencers pero pues realmente va a ser una vuelta ¿no? porque no creo que nos dejen correr aparte pues si llegáramos a correr yo quedaría en los últimos lugares seguramente pero vean aquí están las Rocketman que utilizan para para las carreras yo creo que vamos a utilizar esas y pues aquí tienen todo listo los chicos de la Rocketman Cup ¿cómo la vas a levantar? está muy muy chido vean aquí tenemos toda la gama de Rocketmans que utilizan para correr la 12 2 10 7 vean wow y pensar que yo tenía una de estas es muy padre ¿no? yo creo que pues ya perdí práctica en la Rocketman pero esperemos en algún futuro si se vuelven a hacer este tipo de eventos conviviendo si se vuelven a hacer este tipo de eventos pues este poder participar en la Rocketman Cup y ya me están hablando porque creo que es una foto no sé vamos a hacer una foto a ver a ver para dónde estamos ahí tomando la foto a ver si salimos a ver si salimos mano si no vas a tener que cargar güey por cuál vamos todos no sé güey yo voy por la Alcina ah no entonces no todos van por la Hyper y por la Screamer ya la que caiga entonces no vamos a ir a 40 lástima que no hay motoneta si no me hubiera visto bien verga ah de modos no ya no agarré nada no ya agarré pues ya una Crossmax no qué pedo qué pasó güey las de acá también valen esta ya está lista a huevo muchas gracias es que no sé que tenía es que no sabe está chavo es que güey qué vas a ver miren trato VIP va bueno pues ya andan ahí grabando y todo el rollo pues es una vuelta tranquila y luego nos dejó una moto que pues afortunadamente ya conocemos ¿no? la Rocketman carrera ya le hicimos su review ahora vamos más para acá qué güey qué tenía esta güey qué tenía bueno salió ya por favor respeten el circuito y la velocidad a 40 kilómetros a 40 a 40 gracias y ahí va el buen su bus en una screamer no mames luego luego regresamos del límite güey qué pedo a ver vamos a conocer no conozco este circuito ay güey bueno la desventaja es que no se ve los espejos de la Rocketman ay si está medio gacho el el circuito ah pues está bien está bonito yo siento que con un poquito de amor puede estar más bonito este este circuito uff ah esta vuelta está medio rara es como cuadrada va este chico es lo padre de estos eventos que puedes venir a practicar un rato su manejo en cartódromo está cool para haber sido un evento pues familiar está bastante padre en esta tabra tan especial de tarde extraordinaria se manches me ganó el chubus eh y ahora vean ahora sí los buenos ahorita ya van se están preparando los que van a correr bien los que sí van los que sí pueden ir a más de 40 pues vamos a ver quién va a ser el campeón ahora sí de esta Rocketman Cup está checando el aire ¿cómo estamos? vamos a ver qué tal cómo qué sigue y bien amigos pues ya inició la Rocketman Cup ahora sí que esta es la donde sí pueden ir a más de 40 y pues vamos a observar aquí a todos los pilotos aquí se pueden observar todos los chicos que andan dándole duro para conseguir una Hyper creo que aquí ganan una Hyper o una Rocketman no lo sé bien pero pues van bastante rápido vamos a hacer un pequeño zoom la verdad la verdad no sé quién es el que vaya ganando pero la ventaja es que ahora los están narrando la final vean aquí ese no sé si es el primer lugar yo creo que sí vamos a a ver cómo van los chicos ahí va el segundo tercero una competencia bastante interesante y bien amigos la competencia se dividía en dos categorías la Rocketman Cup en categoría expertos y categoría novatos en este momento estamos viendo a los novatos donde participaban mis amigos Guido Arturo Ryder y también JR Reviews que quedó en segundo lugar en la copa el primer lugar de la Rocketman Cup en categoría novatos fue Arturo Ryder y en la categoría de expertos un chico porque si se le podía llamar así un niño de 13 años llamado Rodolfo Tadeo Figueroa siendo el primer lugar y llevándoles una gran ventaja la verdad muchas felicidades a este chico que tiene mucho mucho potencial y en segundo lugar quedó mi amigo Will RT y pues esos son los ganadores de la categoría de Rocketman Cup esperemos y si se vuelve a hacer esta categoría poder participar en algún futuro vamos a subir aquí la verdad a mí me preguntan siempre ¿a qué vienes a los eventos? la verdad no vengo por mucho a probar las motos ni nada de eso yo la verdad vengo a esto que podemos encontrar aquí arriba que pues te la pasas bien con tus amigos que también generan contenido esto es a lo que realmente vengo o sea a comer a la comidita la verdad en ventos siempre da una comida muy muy rica pues a eso vengo realmente a comer y pues aparte aquí tienes una buena vista de la carrera así que pues vamos a ver algo que me gusta de estos eventos que me encuentra mi amiga siempre nos encontramos están muy chidos nerviosa ay gracias este ¿cómo se dice? cortesía cortesía de rulings y bien amigos pues ya ha terminado el último evento bastante bueno me la pasé muy bien yo me la pasé más tiempo allá arriba pues disfrutando del paisaje y todo eso terminaron las carreras pero ya nos vamos a casita ahí está el buen Subus ya nos vamos estuvimos conviviendo ahí con la banda con los amigos casi no hago videos de estos eventos porque realmente no grabo contenido porque me la paso muy bien platicando con mis amigos y así entonces no me enfoco tanto en grabar pero pues ya vamos de regreso vámonos pues ¿es por acá wey? o es por allá ¿es por acá wey? no sé yo te estoy siguiendo chale no creo que si es para allá ¿no? no es por acá porque por ahí entramos entramos amigos por ahí a ver y bien amigos hemos llegado al final de este video muchas gracias si llegaste hasta aquí si te gustó dale like y compártelo con un amigo no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba nuevo video también no olvides seguirme en mis redes sociales ahí me puedes encontrar como andysneycastillo en instagram en tiktok ahí subimos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas ahí también me encuentras como andysneycastillo y por último en la página de facebook ahí me encuentras como andycastillo7 y bueno pues quiero agradecer a los amigos de vento por invitarme a estos vento days la verdad solo pude ir al primero y al último pero es una muy buena iniciativa para que podamos convivir y probar las motocicletas y personas que pues están pensando en comprarse una motocicleta vento la puedan probar en un cartódromo y tomar una gran decisión esperemos y se hagan mucho más de estos vento days o otro tipo de eventos similares y espero que también otras marcas también se sumen a esta iniciativa que la verdad está muy muy padre y bueno amigos pues eso ha sido todo por mi parte yo soy andycastillo y nos vemos hasta el próximo video chao